Lamentable. Vamos a ver ahora otra noticia que no van a ver en ningún lado y que es lo que yo digo, mi segunda descarga del día de hoy. Y no podía faltar mi segunda descarga porque esta descarga se la vamos a dedicar a la justicia y a la verdad. Ustedes saben el caso de Juanma López que se ha estado trabajando toda la semana por la prensa. Juanma López acudió teniendo una orden de protección y estando bajo fianza a Telemundo, habló con Raymond y mandó de forma indirecta, dicen. Yo creo que fue de forma directa cuando dijo este mensaje para el pueblo de Puerto Rico y para Andrea, pues mandó un mensaje a la víctima. Y la Oficina de Servicios con Antenación del Juicio fue y le pidió al juez que los relevara de ellos estar prestando la fianza. Así que Juanma está encarcelado. Ahora, ¿por culpa de quién está encarcelado Juanma? Esa es la pregunta. Bueno, Juanma está encarcelado por culpa de su abogado. No lo digo yo, lo dice Silvia Hernández. Ayer trascendió la periodista Silvia Hernández del programa de Que Junte, entrevistada por este señor que se llama Pavón, el Molusco, se apoda el Molusco. La entrevistó y ella reveló que el abogado de Juanma López, quien está en todos los medios diciendo que él no sabía que Juanma López iba a hablar. Pues señores, Juanma López habló, dice Silvia, por instrucciones de su abogado. Dice que eso fue un tour mediático lo que iba a haber allí. Así que me parece que este señor debe renunciar, no solamente a la representación del expugil Juanma López, sino también que este señor debe renunciar de inmediato a la profesión de abogado de Puerto Rico si es que Juanma López está preso porque él lo mandó a un tour mediático en violación a lo que le había dicho el juez como instrucción, como su abogado. Vamos a ver lo que dijo la periodista Silvia Hernández con respecto a quién fue el que planificó el media tour por los medios de comunicación y cómo estaban escogiendo entre un medio y otro para que Juanma López hablara. Y lo hizo, según Silvia López, el licenciado Barceló, su abogado. Vamos a verlo. La realidad de la vida fue que el día antes... ¿Qué día fue? Espérate. La entrevista fue en martes. Martes, martes. ¿Pamera nos vino martes? A la una de la tarde yo estaba con el productor de aquí, Felipa, porque nosotros estamos desde temprano diciendo qué es lo que vamos a hacer o qué no hacer. Y Felipe estaba hablando con el licenciado Jaime Barceló a la una de la tarde y en ese momento el licenciado Jaime Barceló le dijo a Felipe que no iba a estar aquí, que él quería incluso estar aquí con nosotros, pero que su cliente había escogido el lugar donde dio la entrevista. Y con esa misma carita y boquita de cómo él dijo que no sabía nada. Sí, bueno, si ustedes quieren, cuando... No, pero él ayer a mí no se atrevió a decirme que él no sabía nada, porque él sabe que yo sé. Ajá. O sea, Felipe le dijo yo estoy aquí con Silvia. O sea, que de hecho Felipe no está, pero bueno, después... Bueno, sí, pero espérate, Felipe me lo... Tampoco... O sea, Felipe me lo comenta y nosotros... Son interioridades, pero son cosas que nosotros... Pues que no, pensé que lo podía decir. No, no, no lo podía decir. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que pasó. Y cuando vi la entrevista ayer, obviamente no te niega esa información, pero lo que Puerto Rico no sabe es que el abogado de Juanma López quería que esa entrevista sí fuera aquí de cierta manera y Juanma escogió allá, que no había ningún tipo de problema. Correcto. Pero aquí el ICHU no es si se entrevistaba aquí o allá. No. Aquí el ICHU es que tú no puedes decir en los medios de comunicaciones que eso fue... No fue idea tuya, que fue idea de tu cliente echándole a la culpa a Juanma López para tratar de cuando comparezcan en el tribunal, de que Fiscalía o el juez lo coja con calma y le dé la oportunidad. O sea, sí se sabía que él quería dar unas declaraciones. El medio era el que se estaba escogiendo y escogieron a día a día con Rimo Arrieta. Mambar, eso es maravilloso. No importa. Pero aquí el problema es que el licenciado dijo en medios de comunicaciones... Que él no sabía. Que él no sabía nada. Que eso fue allá a Juanma López. Que no fue su estrategia. Fue estrategia de él. Bueno. Fue estrategia de él porque a la una de la tarde Felipe Riquiñones recibió un mensaje de texto de ese licenciado diciendo que él iba a hablar. Que todavía... Es una llamada telefónica, ¿verdad, Felipe? Llamada telefónica, pero usted le... Llegaste. Ahí tengo el testigo. Al productor de este programa. O sea, nosotros desde la una... O sea, a la una de la tarde, nosotros sabíamos... Felipe me dijo, olvídate porque esto es lo que va a pasar. Inclusive estuvimos corriendo toda la emisora... Perdón, fiscal, que lo tengo ahí mirando toda la emisora. Ay, mi madre. Si esto es así, Juanma López está durmiendo en la cárcel... Porque su abogado planificó un media tour en los medios de comunicación, el licenciado Barceló, según Silvia Hernández. Si yo fuera el licenciado Barceló, estuviera haciendo una rueda de prensa hoy, desmintiendo esto. Pero yo creo que no lo puede desmentir. No hay manera de desmentir esto. Ahí está Molusco, está el productor de Molusco, y está Silvia Hernández diciendo que el abogado lo llamó desde la una de la tarde porque el abogado quería que saliera con Silvia Hernández y con Molusco, pero que escogió, que Juanma López escogió a Raymond. O sea que fue un shopping media tour, o un media tour shopping. Y hoy Juanma López está en la cárcel, alegadamente, dice Silvia, por instrucciones de su abogado. Qué feo. Estas son las noticias que usted no va a ver en ningún otro sitio. Las noticias aquí en Arrancando la Mañana.